La inseguridad en colonias de alta densidad de jóvenes se asocia comúnmente con el pandillerismo. Aunque existen indicios para concluirlo, las autoridades también son responsables por la desatención a este sector. Balcones de Oblatos y otras colonias de la zona nororiente de Guadalajara son espacios en los que conviven cientos de jóvenes que buscan identidad y que por falta de oportunidades en algunos de los casos son cooptados por el narcotráfico. La zona Oblatos es particular por la alta densidad de jóvenes, pues 4 de cada 10 habitantes no rebasan los 19 años. Además existen plazas públicas en las que conviven a diario cientos de jóvenes, niños, padres de familia, como la Plaza Arandas. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Ubicada en el cruce Hacienda de Cedros y Hacienda de Tala, este lugar es el escenario en el que otras caras de la ciudad, AC y el ITESO, así como otras autoridades del municipio de Guadalajara, están trabajando para transformar social y físicamente la colonia. Lo que tratamos nosotros es precisamente trabajar desde y con los vecinos para que exista una apropiación de esos proyectos, sean gubernamentales o sean, y en este caso, iniciativa junto con con nosotros y los vecinos. Y en este comité participan ONGs, como las otras caras de la ciudad, participa nosotros, el ITESO, la Universidad de Guadalajara, Secretaría de Dirección de Seguridad Ciudadana, Parques y Jardines, Comude del Ayuntamiento de Guadalajara. Sale de una iniciativa ciudadana, yo creo que es la base de este proyecto, de una iniciativa ciudadana se motiva a los actores o a la gente que está alrededor, en este caso las escuelas, por una preocupación, la seguridad. Lo hecho en Balcones de Oblato se perfila como un proyecto de intervención social exitoso, en el que se conjunta el esfuerzo de redes vecinales, institucionales, académicas, organizaciones no gubernamentales y autoridades municipales. El objetivo de nosotros, desde Cátedra o desde ITESO, no es llegar a intervenir o utilizar a las colonias como laboratorio, sino crear agentes de cambio. Y en este caso hay mujeres y hombres que tienen un papel protagonista en el cambio, en la transformación, ahora sí que socio-espacial de la colonia. Fomentamos la participación ciudadana a través de intervenciones socio-urbanas, que básicamente es, por ejemplo, cambiar un graffiti vandálico por un graffiti temático y cultural, para generar mayor seguridad percibida a los ciudadanos. En este momento estamos trabajando para la Secretaría de Seguridad Ciudadana por medio de fondos del SUBSEMUN, y en la Policía de Guadalajara tienen más o menos dos años trabajando en los temas de seguridad desde el ámbito urbano, no en sí como una institución que se dedique a tratar de combatir el crimen organizado por medio de reprensiones y arrestos, sino de lo que viene siendo formas de organización ciudadana, de participación y de renovación del espacio público. Lo que se espera tanto en esta como otras colonias aledañas del oriente de la ciudad, es una baja de los índices delictivos con proyectos afines a la integración social de las familias y los jóvenes que habitan la zona. Queremos formar parte de la solución de esta situación, participando con nuestros hijos, muchachos de la secundaria que de repente están confundidos, no son malos, simplemente la confusión por la edad o la adolescencia. Nosotros apoyando sus inquietudes hemos formado los comités de participación social de las escuelas, nos organizamos haciendo un comité de seguridad escolar en toda la zona, para que los muchachos participen, tengan el espacio no nada más físico, sino también en lo que es lo intelectual, no saber que el área es para diversión, para esparcimiento sano. Lo que los atrae ya es el skate, estar patinando, ya no es el que yo te voy a pedrar porque no eres de mi cuadra. Teníamos problemáticas de una cuadra hacia otra, que no se permitían el paso. Ahorita hemos logrado superar eso, nos falta integración de algunos otros adultos, algunas otras asociaciones que se puedan sumar. En sí estoy apoyando a los jóvenes que quieren patinar y que quieren hacer que la gente vea que es un deporte realmente el skate, para que los jóvenes en vez de estarse drogando, en vez de estar haciendo vagancias o eso, lo tomen esto como un deporte y se integren también los jóvenes en vez de estar en la drogadicción o en pandillerismo o en otra cosa. Ya no utilizamos el término pandilla, son jóvenes todos, hay que tratarlos bien y como tal, es el único que ocupan un poco de atención, acoplarlos, no acoplarlos sino que hacerlos parte del trabajo en comunidad, de lo que es la sociedad en general y pues que chido. Gracias. 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 Gracias.